Ser solidario es arriesgarse por el otro, con determinación, sin dudarlo. Es jugarse. Uno es solidario cuando siente el profundo deber de cuidar al resto, como si fueran sus hijos. La solidaridad aparece cuando entendemos que todos somos lo mismo. Somos uno. ¡Llévate el auto! ¡Llévate el auto! ¡Llévate el auto para adentro! Dale, chicos, vamos. Directamente adentro, por favor. Que nadie los vea. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Dale! ¿Quién más queda? Teo no va a venir, lo conozco. Seguramente se quedó ahí atajando a toda la gente. ¡Camilo! ¡Camilo! Trajimos a los demás. Kika se quedó con Anil y Rama. Choco. Mi amor. Mi amor. Despacio. ¿Qué me pasó? Despacio. Ahí está. Nada, vas a estar bien. El rubio te va a cuidar. Se van de viaje. ¿Cómo? ¿Y vos? Y yo no. No voy a ir a tu viaje de egresados. Pero te voy a estar despidando, ¿viste? Como soy, así que... Ojo con lo que haces. Llévate el arruinio, dale. Sí. Dale, vayan. Vamos. Pasito. Prometeme que la vas a cuidar. Sí, te lo prometo, sí. Despacio, despacio. Má, mamá. Anda buscando casa, ¿eh? Cuando vuelva, nos mudamos juntas. Sí, mamá. Vayan, vayan, vayan. Pasito. Ariel, vamos. Ya no hay tiempo. Ariel, ¿qué pasó? Quintos ahí, no se muevan. Chacumila. Ariel, está viniendo a la policía. Vení con nosotros. Te podemos salvar. Hope, ocúpate de que los chicos se queden siempre abajo. Te quiero mucho. Prometeme que vas a cuidar a Kika. Adiós. 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 ¡Camilo! 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 ¡Dale, Camilo! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Camilo, Camilo! ¡Camilo, Camilo! ¡Camilo, Camilo, Camilo! ¡Camilo, Camilo! Ponerte en el lugar del otro. Amar al otro como si fueras vos mismo. que tu vida valga por el valor que le das a la vida de los demás. Conocí el mundo, sus lugares más exóticos. Viajé por tierra, por aire, por mar. Fui lo que quise ser y confieso que mientras todos estaban llorando, yo estaba de fiesta y después maldije que muchos estuvieran de fiesta mientras yo lloraba la pérdida de mi hija. Ahora sé que ya no hay fiesta para mí mientras otros lloran. Ahora por fin encontré una buena razón para morir.